Cumple Unicatch con los análisis de similitud de textos académicos. El Centro Universitario de Información y Documentación de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas dispone de herramientas para cumplir con los estándares académicos nacionales e internacionales en materia de detección de similitudes. Esto es congruente con la política transversal del Programa Nacional de Postgrados de Calidad en cuanto a garantizar que la productividad académica cumpla con los principios éticos y de integridad en el desarrollo de los proyectos de investigación del núcleo académico, de tesis y publicaciones de los profesores y estudiantes. En este sentido, el CUID detalló a directivos las políticas y prácticas de elaboración de productos para la obtención del grado, así como publicaciones arbitradas. Capacitan permanentemente a docentes. Mediante las Jornadas Académicas Invierno 2023, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas garantiza la actualización docente, este año bajo el lema Impulsando la Formación Integral. Los cursos y talleres se realizan de manera presencial o a distancia y cubren los ámbitos pedagógico y disciplinar de manera general y orientados a cada unidad académica. Algunas temáticas son ambientes de aprendizaje, indicadores de calidad, estrategias para gestión del modelo educativo, materiales digitales editoriales y para difusión, gamificación de aprendizajes, comunicación de inglés, estudios de egresados y formación en género. Egresa quincuagésima generación de cirujanos dentistas. Cada generación de egresados de la licenciatura en cirujano dentista representa una esperanza para Chiapas, donde la atención a la salud es tema prioritario, consideró el director de la Facultad de Ciencias Odontológicas y Salud Pública, José de Jesús Ochoa Martínez. El programa educativo que inició la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en 1982 fue pionero en la entidad y continúa como el único en la educación pública. En la ceremonia de entrega de 92 certificados de estudios, la secretaria general, Magnolia Solís López, destacó que la educación es el motor que impulsa al desarrollo de los pueblos, así como la más eficaz inversión que se puede hacer para garantizar el proceso de la sociedad. El egresado Luis Gustavo Zambrano Ocaña valoró el esfuerzo de los estudiantes quienes en ocasiones tienen que separarse de sus seres queridos para realizar sus estudios profesionales. Docentes de UNICACH aprenden a producir libros digitales. Para generar recursos didácticos digitales que faciliten el proceso enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula, docentes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas recibieron el curso-taller Desarrollo de Libros Electrónicos. Además de los aspectos técnicos, Margarita Berenice Méndez Roque dio a conocer los orígenes, características, beneficios, la importancia de los libros digitales en el sector educativo y el uso de diversos tipos y formatos para su diseño. Las 10 horas del curso incluyen videoconferencias y actividades en el sitio virtual de aprendizaje, donde disponen de contenidos manuales y herramientas. Facultad de Ciencias de la Nutrición y Alimentos sostiene calidad. Docentes y directivos de la Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos recibieron el taller Seguimiento y Construcción de la Guía para la Autoevaluación de Programas de Educación Superior para los Procesos de Evaluación. En este mismo sentido, se realizó el taller Actualización del Currículum para el Proceso de Evaluación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. En la formación disciplinar, el cuerpo docente recibió el taller Cuantificación y Toxicidad de Metabólicos Secundarios de Desechos Agroindustriales impartido por Juan Guzmán Seferino. Este conocimiento es necesario para diseñar e innovar en la elaboración de alimentos inocuos, seguros, sustentables y sostenibles.